La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Abriendo Puertas. Bienvenidos al programa oficial del Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a la familia inmigrante. Un programa para todos los católicos que acuden a misa regularmente comprometidos con su iglesia, con una fe profunda. Pero nuestro programa también es para aquellos católicos que no están muy comprometidos. Para aquellos que tienen dudas, que se han apartado de la iglesia, que van de vez en cuando, que tienen interés en su crecimiento espiritual, pero se sienten un poco confundidos. Este programa es para todos ustedes. También para aquellos que no creen en Dios, pero están convencidos de que hay que hacer el bien para ser mejores individuos y para que todos juntos crezcamos como comunidad. Este programa es para todos ustedes. Segundo Domingo de Pascua Celebramos la Fiesta de la Divina Misericordia La Santa Sede decretó en el año 2000 esta festividad por indicación de Juan Pablo II. El Sumo Pontífice ya lo había anunciado durante la canonización de Sor Faustina Kowalska el 30 de abril. En todo el mundo, el segundo Domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan a la humanidad en los años venideros. Santa Faustina, que es conocida como la mensajera de la Divina Misericordia, recibió revelaciones místicas en las que Jesús le mostró su corazón, fuente de misericordia, y le expresó su deseo de que se estableciera esta fiesta. La esencia de esta devoción se puede sintetizar en cinco puntos fundamentales. 1. Debemos confiar en la misericordia del Señor. 2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción, y a la vez la condición para recibir gracias. 3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona. 4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias. 5. El Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia al día. ¿Estás tú dispuesto? 5. ¡Mami, mira! ¡Ahí! ¡Un señor! ¡Se cayó en la calle! 6. ¡Vamos, Juanita! ¡Que tenemos prisa! 6. Todos pasan sin parar. ¿Por qué no le ayudamos? 7. No, mija, debe ser un borracho. Mejor no tocarlo. 7. ¡No, mami! ¡Mira! ¡Se le cayó el bastón! 8. ¡Ay, Juanita! ¡No es nuestro problema! 8. Pero si no le ayudamos nosotras, ¿quién lo va a ayudar? 9. ¡Juanita! ¡Ay, niña! ¡Cuidado que te van a atropellar! 9. Señor, ¿usted no está bien? ¡Mire! ¡Aquí está su bastón! 10. Gracias, niña. ¡Qué amable! ¡Qué bien te educó tu mamá! 11. Sí, ella es una niña muy educadita. 11. ¿Sabe? La niña fue la única que me ofreció ayuda. 11. Mami, ¿podemos llevar al señor hasta su casa? 11. No se preocupen. Ya estoy de pie y vivo a una cuadra. 12. No, lo acompañaremos hasta su casa. 11. Ama y protege a todos en nuestra sociedad. 12. La familia unida, esperanza en la vida. 12. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. 12. Una devoción especial se comenzó a esparcir por el mundo entero a partir del diario de una joven monja polaca en 1930. El mensaje no era nada nuevo, pero nos recuerda lo que la Iglesia siempre ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras y la tradición. Que Dios es misericordioso y que perdona, y que nosotros también debemos ser misericordiosos y debemos perdonar. 13. Pero en la devoción a la divina misericordia, este mensaje toma un enfoque poderoso que llama a las personas a un entendimiento más profundo sobre el amor ilimitado de nuestro Señor y la disponibilidad de este amor a todos, especialmente a aquellos que son más pecadores. El mensaje y la devoción a Jesús como la divina misericordia está basada en los escritos de la Santa María Faustina Kowalska, una monja polaca sin educación básica, que en obediencia a su director espiritual escribió un diario de alrededor de 600 páginas que relatan las revelaciones que ella recibió sobre la misericordia de Dios. Aún antes de su muerte, en el año 1938, se había comenzado a esparcir la devoción a la divina misericordia. El mensaje de misericordia es que Dios nos ama a todos, no importa cuán grande sean nuestras faltas. Él quiere que reconozcamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados, para que nos acerquemos a Él con confianza, para que recibamos su misericordia y la dejemos derramar sobre otros, de tal modo que todos participemos de su gozo. Dios quiere que nos acerquemos a Él por medio de la oración constante, arrepentidos de nuestros pecados y pidiéndole que derrame su misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero. Sé misericordioso. Dios quiere que recibamos su misericordia y que por medio de nosotros se derrame sobre los demás. Confía completamente en Jesús. Él nos deja ver que las gracias de su misericordia dependen de nuestra confianza. Mientras más confiemos en Jesús, más vamos a recibir. A continuación, escuchemos un mensaje para los niños sobre la coronilla de la divina misericordia. Un mensaje infantil con el cual todos podemos aprender. El segundo domingo de Pascua, cuando celebramos la fiesta de la divina misericordia. La arquidiócesis de Washington nos invita a unirnos con nuestros familiares y amigos de todo el mundo y rezar al unísono la coronilla de la divina misericordia, cada día a las tres de la tarde. También puede rezarse en cualquier momento del día o de la noche. Escuchemos. Ahora vamos a rezar la coronilla frente a Jesús sacramentado. La coronilla se reza con el rosario en la mano. ¿Tenéis todos el rosario? Muy bien, entonces empezaremos rezando un Padre Nuestro. ¿Estáis preparados? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro. Perdonad nuestras sentencias como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, ahora rezaremos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendice tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salada María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Y ahora rezamos el credo de los apóstoles. Sor Faustina. Dime Enrique. Yo no sé el credo de los apóstoles. Ni yo. Está bien, lo rezaremos todos juntos. Creo en Dios, Padre Nuestro poderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue contigo por ahora y gracias del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de don José Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó desde los muertos. Subió a los cielos. Y está asentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí, ha venido a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los sacados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Genial. Lo habéis rezado muy bien. Ahora seguiremos con el rosario en la mano. Fijaos, comenzaremos la primera decena. Como si fuéramos a rezar el rosario de verdad. Eso es. En esta primera decena contemplaremos a Jesús rezando en el huerto de los olivos. Pero en lugar de rezar el Padre nuestro, rezaremos una oración muy bonita que dice así. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Fijaos, Jesús está rezando porque va a sufrir mucho por nosotros y le ofrece al Padre su sacrificio. Debemos aprender a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, que son la causa del sufrimiento de Jesús. Señor, te pido perdón por las cosas que he hecho mal durante este día. A veces he discutido con mis hermanos y otras veces no he obedecido a mis padres. Por todo eso, Jesús, te pido perdón y misericordia. En cada cuenta de cada decena rezaremos la siguiente oración. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora todos juntos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta oración se reza diez veces, pero nosotros la rezaremos solo una. Porque somos niños. Eso es, con una vez será suficiente. En la segunda decena, contemplaremos la flagelación de Jesús. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Están pegando a Jesús con un látigo. A mí me da mucha pena, Sr. Faustina. Él se humilló por nosotros y no protestó. Aprendamos de Jesús a hacer los trabajos humildes con alegría. Como, por ejemplo, tirar la basura cada noche. Eso es una buena idea. O fregar los platos después de comer, ¿verdad? Así es. Esos trabajos que no quiere hacer nadie son muy gratos a los ojos de Dios. Recemos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En la tercera decena, contemplaremos la coronación de espinas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Salve, Rey de los Judíos. Los soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza y se rieron de él. Pero Jesús les perdonó. Aprendamos de Jesús a perdonar siempre. Perdóname, Joseph. Tomé tu pelota sin permiso. Pues claro que te perdono. Igual que Jesús nos perdona siempre. Recemos por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En la cuarta decena, contemplaremos a Jesús con la cruz a cuestas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús quiso llevar él mismo la cruz sobre sus hombros. ¡Vamos! ¡Camina más deprisa! A este paso no vamos a llegar nunca. Aprendamos de Jesús a rezar siempre, aunque nos cueste. Jesús, ahora me apetecería más estar jugando con mis amigos. Pero sé que tú me estás esperando en el Sagrario y he querido venir a estar contigo un rato. Muy bien, Joseph. Jesús está muy contento contigo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En la quinta decena, contemplaremos a Jesús clavado en la cruz. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Padre, en tus manos el corriendo, mi espíritu. Aprendamos de Jesús a ofrecer a Dios todos nuestros esfuerzos y a confiar siempre en su ayuda. Jesús, voy a estudiar mucho para el examen de mañana. Te ofrezco este rato de trabajo intenso y confío en tu ayuda para sacar buena nota. Recemos, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sol Faustina, ¿ya hemos terminado de rezar la coronilla? Bueno, para terminar, solo falta que recemos tres veces una oración muy corta pero muy bonita. Fijaos bien. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sol Faustina, ¿qué significa misericordia? Misericordia es el perdón de Dios cuando no somos buenos católicos O no hacemos las cosas bien, obedeciendo a nuestros padres, estudiando, ayudando a los demás Por eso rezamos la coronilla Sí, Dios quiere que nos acerquemos a Él orando sin cesar Y que ofrezcamos la coronilla por todas las personas que no aman a Dios Pues yo propongo rezar la coronilla todos los días Me parece una idea estupenda También debemos amar y perdonar a otros, como Dios hace con nosotros Pero, ¿cuándo recibimos la misericordia de Dios? Dios perdona nuestros pecados a través del sacramento de la confesión A Jesús le encanta cuando le decimos con todo nuestro corazón Jesús en ti confío Gracias querido Jesús Por tu sacrificio en la cruz Y sangre y agua brotó De tu costado Gracias querido Jesús Por tu sacrificio en la cruz Y sangre y agua brotó De tu costado La misericordia divina La misericordia divina Es tu buen regalo de paz y amor Paz y amor A Sor Faustina le dice Una promesa especial Para los que siguen su ley No perdonan al prójimo Y siempre confían en ti El Papa dice El mensaje de la palabra de Dios En la voz del Papa Francisco En nombre del Padre y del Filho y de los Espíritus Amén Apache Sia con voi Con el Espíritu En la liturgia de estos días de Pascua Escuchamos a San Pablo Presentar la resurrección de Jesús Como el fundamento de nuestra fe y esperanza En efecto el apóstol aborda el tema de la resurrección de Jesús Y lo hace a partir del testimonio apostólico De los primeros discípulos de Cristo Queridos hermanos y hermanas Nos encontramos hoy En el contexto de la Pascua que hemos celebrado Y seguimos celebrándola en la liturgia Cristo resucitado es nuestra esperanza El cristianismo es un camino de fe Que nace de un evento Testimoniado por los discípulos de Jesús Como nos dice San Pablo Cristo murió por nuestros pecados Fue sepultado Resucitó al tercer día Y se pareció a Pedro y a los doce Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús Solo tendríamos en él Un ejemplo de entrega y generosidad Pero no sería suficiente Para generar nuestra fe Porque la fe nace en la mañana de Pascua En la audiencia general del miércoles de la octava de Pascua Al proseguir con el ciclo de catequesis Sobre la esperanza cristiana El Papa Francisco meditó sobre el anuncio Del gran pregonero de Jesucristo Y reiteró que la fe cristiana No es una ideología Ni un sistema filosófico Fruto de una reflexión de algún hombre sabio Sino un acontecimiento concreto Que tiene inicio en la mañana de Pascua Con la tumba vacía Y más tarde Con la aparición de Cristo resucitado San Pablo al relatarnos la experiencia De las personas que han entrado en contacto con el resucitado Hace referencia primero a Cefas Luego a los doce Después a más de quinientas personas A Santiago Y por último se cita a sí mismo Jesús quiso salir al encuentro de Pablo Perseguidor de la iglesia Cuando iba camino a Damasco Y para el apóstol Ese fue un acontecimiento Que cambió su vida Se trata de una cuestión de hecho Un acontecimiento concreto Aquel relatado por el apóstol Quien nos posiciona históricamente Junto a las personas Que han entrado en contacto con Jesús Resucitado a partir de Cefas Esto es el fato He muerto, he sepulto, he resuelto Jesús ha muerto Fue sepultado, resucitó y se apareció Es decir Jesús está vivo Esto es el nocho Lo del mensaje cristiano Este es el centro del mensaje cristiano Proclamó el Papa También el Señor Quiere hacerse presente En nuestra vida Para conquistarnos Y no abandonarnos jamás Ser cristianos Significa reconocer Y abrazar El amor que Dios tiene por nosotros Que vence el pecado y la muerte El Santo Padre explicó Que el cristianismo No es solo la búsqueda titubeante Que nosotros hacemos de Dios Sino aquella que Él hace por nosotros Porque Jesús nos ha aferrado Para no dejarnos jamás El cristianésimo es gracia Por eso el cristianismo es una gracia sorpresa Y presupone un corazón que sea capaz De maravillarse Porque un corazón cerrado Un corazón racional Es incapaz del estupor Y no puede comprender Lo que es el cristianismo El cristianismo es una gracia Y la gracia solo se percibe Es más, se encuentra En el estupor del encuentro Los invito Los invito a llevar A todos El gozo de la resurrección del Señor Que podamos comunicar Con nuestra vida Que Él está aquí Y vive en medio de nosotros Muchas gracias La voz del Papa En tu radio www.radiovaticana.va Abriendo puertas presentó El Papa Dice El mensaje de la palabra de Dios En la voz del Papa Francisco ¿Sientes el llamado de Dios A servir como sacerdote? Si tienes una relación personal con Cristo Disfrutas pasando tiempo a solas Sumergido en la oración Si amas la iglesia católica Y sus enseñanzas Eres generoso Te gusta trabajar con los demás Y por los demás Respetas a la gente Y eres abierto A las diferentes razas y culturas Si tienes deseo de aprender Y servir a otros El sacerdocio Puede ser tu camino Si eres un hombre soltero Mayor de 18 años Y quieres explorar La vocación sacerdotal Y empezar una nueva vida Al servicio de Dios Sigue el llamado Que el Señor te ha hecho Y conviértete en sacerdote Mi amiga Marta Siempre me pregunta Cómo hago La casa El trabajo Los niños Las épocas han cambiado Le digo No es que mi esposo Se la pasa Haciendo las tareas del hogar Pero tampoco se pone De mal humor Cuando le toca En el matrimonio Una pareja Comparte muchas responsabilidades Y está bien que así sea Nos gusta apoyarnos mutuamente A propósito Hoy le toca cocinar Creo que debió haber sido chef ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la campaña católica De la comunicación Y portumatrimonio.org El Papa Francisco Ha escrito una carta al mundo La alegría del amor Que habla del amor en la familia Una larga carta de amor del Papa Que ha tardado dos años en escribirse Y empezó con una encuesta A los fieles en todo el mundo Después los obispos Se reunieron dos veces en Roma Para discutir El Papa Francisco Escuchó y respondió Para él El amor y la familia Son una vocación alegre La alegría del amor Da esperanza y ánimos Pero el Papa Conoce también las dificultades Y quiere que todos sepan Que la iglesia está a su lado Lista para ofrecer curación Y esperar El Santo Padre Pone el acento En la comprensión La compasión Y la misericordia Ha visto gente que sufre Sabe de los problemas Y los retos de las familias Falta de trabajo Hostilidad hacia una vida nueva Violencia y drogas La migración Es una larga lista Pero el Papa tiene una lista Todavía más larga De fuerzas positivas Para ayudar a la familia Virtudes como la paciencia La generosidad Y la esperanza La fidelidad El perdón Y la fuerza espiritual Frente a la adversidad La alegría del amor Se basa en la rica Y profunda realidad De las experiencias diarias De la vida familiar Y sugiere Cómo ayudar a las parejas Para que tengan éxito Y cómo acompañarlas Con compasión Cuando no es así El Papa dice sí A la educación sexual En una época En que la sexualidad Tiende a trivializarse Francisco dedica Palabras especiales A los sacerdotes Y a todos los que Trabajan con las familias Les recuerda Que cada situación Es única Que tienen que escuchar No sólo con los oídos Sino con el corazón Cuando se encuentran Con situaciones difíciles O irregulares Los ministros de la iglesia Tienen que saber Cómo discernir Acompañar E integrar No condenar Sino ayudar a todos A participar En la vida de la iglesia La luz de Dios Brilla siempre Más allá De las tinieblas Su tierna misericordia Es asequible Para todos Los padres Siempre inciden En el desarrollo moral De sus hijos Para bien O para mal Y por eso Deben aceptar Esta función inevitable Realizándola De un modo consciente Entusiasta Razonable Y apropiado Así comienza El séptimo capítulo De la exhortación Amoris laetitia En el que El Papa Francisco Reflexiona Acerca de la educación De los hijos e hijas En la familia Todas las familias Tendrían que preguntarse A qué quieren exponer A sus hijos Para evitar Una nociva invasión Quienes les divierten Que ven a través De las pantallas Etcétera Abandonarlos a su suerte Nunca es sano Siempre hace falta Una vigilancia Que no sea Obsesiva Hay que asumir Que no se puede Tener el control De todas las situaciones Por las que podría Llegar a pasar Un hijo Lo que hay que hacer Es darle herramientas Que le capaciten En la maduración De su libertad De crecimiento integral O de cultivo De la propia autonomía No se trata No se trata de saber En qué lugar físico Se encuentran Sino de interesarse Por el punto del camino De su desarrollo interior Que han alcanzado La prudencia El buen juicio Y la sensatez No dependen únicamente De la herencia genética La familia La familia Y el ambiente Tienen mucho Que decir al respecto La tarea De los padres Incluye una educación De la voluntad Y un desarrollo De hábitos buenos E inclinaciones Afectivas A favor del bien Por eso No pueden desentenderse Y dejarlo todo En manos de la escuela Hay que interesarse Por la formación moral De los hijos Pero eso no significa Imponer verdades Sino favorecer El descubrimiento Por sí mismo De la importancia De los valores Hoy día Suele ser ineficaz Pedir algo Que exige esfuerzos Y renuncias Y por eso Es necesario Desarrollar hábitos La educación moral Es un cultivo De la libertad Que conduzca Hacia la vida virtuosa Evitando Que la persona Se vuelva Esclava De inclinaciones Compulsivas Deshumanizantes Y antisociales Es indispensable Sensibilizar al niño O al adolescente Para que advierta Que sus acciones Tienen consecuencias Hay que orientarlos Para que pidan perdón Y reparen El daño realizado A los demás Pero igual Que se debe corregir También se deben Reconocer los esfuerzos Un niño Corregido con amor Se siente tenido En cuenta Y por eso La corrección No debe realizarse Como si el hijo Fuese un enemigo Hay que saber Encontrar El equilibrio Entre construir Un mundo A medida De los deseos Del hijo Y llevarlo A vivir Torturado Por los deberes Pendiente De realizar Los deseos Ajenos La educación Moral Implica pedir Aquellas cosas Que no signifiquen Un sacrificio Desproporcionado De otro modo Apenas pueda Librarse De la autoridad Posiblemente Dejará de obrar Bien Por tanto Como las resistencias De los jóvenes Están muy ligadas A malas experiencias Es necesario Ayudarles a realizar Un camino De curación Interior Se debe aprender A diferenciar Entre un acto Voluntario Y otro libre Francisco Pone el ejemplo De la drogadicción El adicto Desea la droga Con toda su voluntad Pero está Tan condicionado Que por el momento No es capaz De tomar otra decisión Por lo tanto Su decisión Es voluntaria Pero no libre Necesita la ayuda De los demás Y un camino educativo La familia Es la primera escuela De los valores humanos En la que se aprende El buen uso De la libertad Allí Es importantísimo Educar en la paciencia En medio de este tiempo De prisa tecnológica Hay que enseñar A no aplicar La velocidad digital A todos los ámbitos De la vida Para que los jóvenes No se conviertan En atropelladores Que someten todo A la satisfacción De sus necesidades inmediatas Cuando se educa A posponer Se enseña Lo que es Ser dueño De sí mismo Autónomo Ante los propios impulsos Cabe recordar Que el encuentro Entre padres e hijos Puede ser facilitado O perjudicado Por las tecnologías De la comunicación Y la distracción Otros aspectos A aprender En la familia Son Saber ser vecinos Y consumir Con conciencia Ecológica Es difícil pensar La educación sexual En una época En que la sexualidad Tiende a banalizarse Y a empobrecerse Solo podría entenderse En el marco De una educación Para el amor Para la donación mutua Esta educación sexual Debe adaptarse A cada etapa Y tiene que enseñar A reconocer El bombardeo Constante De mensajes Que no buscan El bien De los jóvenes Y niños Aunque el sano pudor Sea considerado De otras épocas Es recomendable Para resguardar La interioridad De la persona Y evitar Que se convierta En un puro objeto El Papa Francisco Llama la atención Sobre la expresión Sexo seguro Como si un posible hijo Fuera un enemigo Del cual hay que protegerse Sin entrar a comentar Las enfermedades De transmisión sexual Indica Que se alienta Alegremente A utilizar a otra persona Como objeto Para compensar Carencias personales E invita A enseñar Un camino En torno A las diversas Expresiones Del amor Del cuidado mutuo De la ternura Respetuosa A su vez En el apartado Se indica Que en la educación Sexual Es esencial Aprender A aceptar El propio cuerpo Tal cual ha sido creado Por último Resalta Que los hijos No deben ver Como algo poco masculino Asumir tareas domésticas O de la crianza Ni dedicarse Al arte O la danza Por poner Algunos ejemplos Para terminar El apartado Se hace hincapié En la transmisión De la fe A los hijos La fe Es un don De Dios Pero los padres Son instrumentos Para su maduración Y desarrollo Por eso Francisco Considera hermoso Que muchas madres Enseñen a sus hijos A mandar un beso A Jesús O a la virgen En este proceso De educar En la fe A los hijos Una familia Puede Espontáneamente Volverse evangelizadora Y transmitirla A todos los que Se acercan A ella Sin importar Quienes sean Aquí Francisco Aporta Algunas citas De los evangelios Y los hechos De los apóstoles Para indicar Cómo se relacionaban Jesús y los apóstoles Con el mundo A partir de lo Divido en nuestras Familias Todos deberíamos Ser capaces De decir Hemos conocido El amor Que Dios Nos tiene Solo a partir De esta experiencia La pastoral Familiar Podrá lograr Que las familias Sean a la vez Iglesias domésticas Y fermento evangelizador En la sociedad Que estás embarazada Papá Déjame explicarte No quiero saber Eres una cualquiera Papá No Vete de esta casa Alma ¿Qué te pasó? Mi papá Me echó de la casa Por mi embarazo Ay Alma En la pandilla Te ayudamos Mira Fuma Esta hierba Te ayudará No sé Le puede hacer daño Al bebé Y te vas a quedar Con ese bulto No sé No lo he pensado bien Alma Hija Es tu viejo Vámonos Hija Espera Perdóname Oye No la escuches No Gloria Papá Hijita Te quiero mucho Ven a casa Para que hablemos De ti Y del bebé Yo también Te quiero mucho Nunca es tarde Para amar Y perdonar La familia unida Esperanza en la vida Un mensaje De la campaña Católica De la comunicación Siempre estaré Esperando tu misericordia Aunque en mí Le invitamos a visitar La página De Abriendo Puertas En Facebook www.facebook.com Barra Abriendo Puertas DC Yo soy Andrea Costa Y le acompaño Cada semana En el programa oficial De la arquidiócesis De Washington Abriendo Puertas Sígueme en Twitter Arroba Andrea El Preg O búsqueme en Facebook www.facebook.com Barra Andrea Costa DC Búsquenos en las redes sociales Y súmate A la gran familia De Abriendo Puertas Un programa Que se transmite En más de 40 emisoras En todo el continente Sé que ustedes Los jóvenes No quieren vivir En la ilusión De una libertad Que se deja arrastrar Por la moda Del momento Que apuntan Alto ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros Sean los protagonistas Del cambio Ustedes Los jóvenes Son los que tienen El futuro Les pido Que lo construyan Que se metan En el trabajo Por un mundo mejor Es un reto Sí, es un reto ¿Lo aceptan? Pidan conmigo Por los jóvenes Para que sepan Responder con generosidad A su propia vocación Y movilizarse Por las grandes causas Del mundo El futuro El futuro El futuro El futuro El futuro En un rincón de la iglesia, está mi amigo Jesús, vive solo y esperando, hasta que vayas tú. Y Él está allí, para escucharte, para decirte, cuánto te ama. Él está allí, ven a escuchar, su dulce voz. Si estás enfermo, te sanará, si estás llorando, te consolará. Y si estás triste, alegría, Él te dará. Pero ve y dile que tú le amas, que tú le buscas. Pero ve con Él a conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! A conversar. El Padre Roberto Mena, de la Parroquia San Bernardo, de Riverdale Park, Maryland, tiene un mensaje para todos ustedes. En el día de la Pascua de la Resurrección del Señor Jesús, aquel día, Jesús se puso en medio de los discípulos y se les hizo presente. Y poco después, dice el texto evangélico, ocho días después, el mismo Jesús se les vuelve a poner en medio. Acaba de nacer el domingo. Desde entonces los discípulos saben que cada ocho días el Señor se presenta en medio de ellos para darles el espíritu y la paz. Cada domingo es Pascua. Se ha dejado de celebrar la Pascua solamente una vez al año, como hacían los judíos. Pascua es cada domingo. Se han de reunir y cuando lo hacen el Señor les sale al encuentro. Lo han de escuchar. Es su palabra. Y han de partir el pan con alegría y de todo corazón, como dice la lectura de los hechos. Su comunidad solo tiene sentido si el Señor está en medio. Perderán este sentido si en su lugar ponen otras cosas. El centro de todo es la Pascua, el domingo, la palabra, la Eucaristía, la misericordia de Dios. En definitiva el Señor resucitado. Siempre hay que volver a oír por qué los cristianos nos reunimos el domingo y reforzar ese sentido pascual de Cristo que por su misericordia nos reúne cada domingo en comunidad. Y con él la comunidad se convierte en signo de un mundo nuevo, del reino de Dios. Los discípulos tenían las puertas cerradas por el miedo. El miedo únicamente puede venir de creer que solo yo me puedo salvar. Y por esto me he de proteger buscando seguridad y acabar creyendo que las puertas me protegerán. Al final, el miedo deriva siempre de haberme puesto yo mismo en el centro de mi vida y de confiar solo en mis propias fuerzas. Cristo resucitado ha de atravesar nuestras puertas cerradas por su misericordia y ponerse en medio. Cuando Él es el centro de la vida y de la comunidad ya no hay que tener miedo porque la fuerza viene del poder amoroso y misericordioso de Dios. Él es quien nos libra de la obsesión por nuestras seguridades. Es entonces cuando nos puede dar la paz que nuestro corazón busca de manera inquieta desde siempre. Hay que estar alerta, no sea que cerrando nuestras puertas las cerremos a Dios o que buscando protegernos de todo nos protegiésemos de Él. La Pascua nos hace la invitación a que abramos las puertas de nuestra vida personal y comunitaria a la misericordia de Dios. Y en este día recordando a Santa Faustina Kowalska a la cual se le apareció pues le enseñó esa misericordia de Dios a través de esos rayos que salen de su imagen. Unos que son de color rojo recordando la sangre de Cristo y la Eucaristía y otros de color blanco recordando también el sacramento del bautismo. E igualmente la mano levantada de Jesús de la misericordia que nos recuerda las manos del sacerdote cuando Jesús le dio a la iglesia el sacramento precioso de la reconciliación. Por eso recibimos la paz de perdón a través de ese sacramento que perdure en nosotros ese don del perdón porque cuando Dios nos perdona nos invita también a perdonar a los demás. Cuando nos da su misericordia nos invita a nosotros también a ser misericordiosos con los demás. Entonces le pedimos que seamos misericordiosos con los demás. Que como el Papa Francisco nos pide hagamos siempre las obras de misericordia corporales y espirituales con los demás. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me siento perdido Amén. 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 Tú eres fiesta, oh Señor misericordioso, ven y conduce. Tú eres fiesta, Jesús te adoro, ven y perdona todos mis pecados. Quiero ser cura, reclamo a Jesús, misericordia, misericordia, oh Señor, misericordia, ven y conduce. Misericordia, misericordia, puedo sentir, aleluya, no es mi amor. Tú eres fiesta, oh Señor misericordioso, ven y conduce. Tú eres fiesta, Jesús te adoro. Y de este modo llegamos al final de Abriendo Puertas, que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía.